... ...otro uno eh... ...séptimo quinto premio que salía a la una y dieciocho minutos del mediodía... ...y ha tocado, aquí, la administración número 23 de Cartagena... ...ha sido la agraciada de haber repartido este décimo. Yo ya no tenía esperanzas y al final... ...es nuestro primer premio gordo en Navidad. Es el primer premio que reparten y les ha tocado darlo en este año tan complicado... ...llevan poco tiempo en esta sede y el 2020 les ha reconocido de esta manera... ...desde aquí esperan que la suerte haya sido para quienes más lo necesitan. Estamos súper contentos, súper contentos... ...esperamos que sea gente que lo necesite. Aunque en este año aquí en más o menos un pellizco de la lotería le venía bien... ...el sorteo extraordinario de Navidad ha tenido a todos en vilo... ...y es que a pesar de que el primer quinto premio ha sido madrugador... ...el gordo ha hecho esperar a mediodía... ...a las 12 y 3 minutos salía el décimo premiado con el número 72.897... ...y cuando ya parecía que en la ciudad portuaria no tocaba... ...yo es que hacía dos minutos que había salido de la administración... ...me iba por los peques y ya... ...y de repente me han llamado y me han dicho... ...que ha dado hoy el premio y ha venido corriendo y digo ¡ay, qué alegría! Un sorteo de Navidad que ha dejado los premios muy repartidos... ...en un año tan complicado que está a punto de terminar. ¡Ahora es de 3.831! ¡60.000 euros!